...Aribal Ibarra. Bueno, buenos días a todos. Mariano, bienvenido a tu casa. Ya no es la primera oportunidad en la que estás. Llegás siempre en momentos justos, incendios, problemas de agua, y eso es importante. El gobernador tiene que estar cuando debe estar, y eso lo valoramos mucho. Siempre recuerdo que estuviste en la primera fiesta del bosque cuando asumimos, no teníamos mucha certeza de cómo estábamos parados en un contexto complicado. Y la verdad que siempre nos sentimos escuchados, y como vuelvo a repetir, porque es muy importante saber que el gobernador está en la localidad cuando la gente lo precisa, como hoy en que es necesario, y ya lo has escuchado en mi boca, distintas problemáticas que tiene la comarca en general, sobre todo después de lo que nos pasó en el verano, y que afortunadamente las últimas estadísticas de Semana Santa nos demuestran que todo es posible, que todo puede ser revertible. Así que te estoy recibiendo hoy como gobernador, y seguramente que el año que viene también te voy a recibir como gobernador de la provincia del Chubut. Así que agradecer también a los funcionarios, bueno, a Carlos Barbato, que nos ha dado un impulso muy grande en lo que es obras sociales, como el área de la mujer, siempre en cada visita consiguiendo algo, y también al nuevo Ministro de Infraestructura, si bien no hubo tiempo de concretar, por la urgencia de tu presencia, algunos convenios, pero ya tenemos tres convenios importantes, y lo vuelvo a reiterar, que es la ampliación para hacer el albergue en el gimnasio municipal, el centro integral de la niñez, que es algo importantísimo para la problemática de la mujer, sobre todo las que quieren estudiar, o que en horarios muy complicados no tienen a quien dejar sus hijos. También quiero decir que estuvimos el viernes con el señor gobernador, en la escuela 41, y que también es una necesidad para, se reformuló en su momento la escuela 522, que tenía muchas necesidades, y hoy la escuela 41, que está buscando la reformulación de todo su sistema sanitario, que para que ustedes tengan una idea de la antigüedad en que muchas veces el Estado no ha estado presente, son escuelas de la época del primer gobierno del general Perón. Y bueno, lo hemos hablado con el gobernador y se lleva la inquietud. Otro de los tres más importantes es la ampliación del puesto sanitario de las golondrinas, que acordamos el viernes con el Instituto de la Vivienda, poderlo emprender, y va a ser un nuevo logro más, como lo va a ser el jardín maternal que se hizo con el recurso del Instituto Provincial de la Vivienda, y que ya es un hecho, y que a pesar, como le dije a la ministra Cibudosa en su momento, a pesar de todas las trabas que teníamos, hoy es un logro, y esto demuestra que cuando hay voluntad y hay acompañamiento del Estado, todo es posible. También le he comentado al gobernador la problemática del río, el río Azul y que nos preocupa desde siempre, ahora rige un amparo, pero la provincia está aportando toda la documentación para revertir esta situación, y ya en su momento el gobernador les dará su palabra, pero quiero hacer público que ha recibido el gobernador la inquietud de toda la gente que habita el paraje Entre Ríos, el paraje de la Isla Norte, el paraje de la Isla Sur, porque todos sabemos lo que hace el agua cuando rebalsa su causa, y el fin de semana tuvimos una prueba de ello. También le he expresado, si bien no están dentro del ejido, pero tienen una permanente comunicación con el intendente, la preocupación de la gente del paraje El Turbio, tanto para su servicio lacustre como por el tema de sus tierras, hay que tener en cuenta que hay pobladores de más de 100 años en ese lugar, y que el gobernador está perfectamente informado al respecto. Así que Mariano, hay dos obras que sé que no te pertenecen, pero que lamentablemente el Estado Nacional recortó, que es la ampliación de la Escuela 194 y 132 del paraje Radal, y lo que le he pedido al gobernador, que haga toda la gestión posible para ver si las podemos lograr a poner nuevamente en presupuesto. Así que te llevas muchas inquietudes de la UPUELO, y vuelvo a reiterar, bienvenido, muchas gracias, y ahora vamos a salir a recorrer para que me voy en directo.